Tamaulipas. Guión En un operativo realizado por elementos del ejército mexicano se logró la captura de Petronilo Moreno N., alias El Panilo, presunto líder del cártel del Golfo, en el fraccionamiento Paseo Residencial, por el cual la Procuraduría General de Justicia del Estado ofrecía una recompensa de 2 millones de pesos por quien diera información sobre su localización. De acuerdo con las autoridades fue a las 6.30 horas cuando tropas militares llegaron a la zona en varias unidades y helicópteros, luego de trabajos de inteligencia, procediendo a resguardar todo gran perímetro para de inmediato proceder a montar un operativo que dio como resultado la captura del líder criminal en Reynosa, esto sin realizar ningún disparo. Una vez que el Panilo fue detenido en medio de un fuerte dispositivo de seguridad se trasladó a la base de la FG, hasta el momento se desconoce si hubo más detenidos o el aseguramiento de armas, droga o unidades motrices, por lo que se espera de un momento a otro se amplíe la información al respecto. El Panilo es uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal, de Tamaulipas y Texas, el cual fue el líder de un grupo criminal en Reynosa, mismo que se disputaba la plaza con otros, y quien era acusado por delitos como extorsión y secuestro. Es uno de los responsables de la violencia generada, en los últimos días, en los municipios de Río Bravo, Reynosa y Matamoros, debido a la confrontación que tenía con el cártel del noreste, por el control de la plaza. Se le vincula con los delitos de extorsión, tráfico de drogas, tráficos de armas, amenazas a la autoridad y desaparición de personas, principalmente de facciones contrarias.